¿Qué tal mi gente? Bueno, va a entrar Marta Riesco, mientras que estoy haciendo esta grabación para poneroslo luego, mientras que vais chateando y demás. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido entre ella, Olga, y hay más vídeo que hay fuera de Sálvame, que vamos a ver a continuación. Vídeo en el cual le ha preguntado a Sofía Suescún como si ella fuera su cuñada. Sofía le ha echado una mirada que ahora vamos a ver, ¿vale? Que no se me olvide antes de todo, ¿vale? Bueno, hablar. Intentaste hablar con ella. Intenté hablar, sí. Vale, a ver, lo típico, like, suscripción y tal igual, ¿vale? Venga, vamos allá. No fue una situación fácil. A ver, tengo que decir que yo estaba en una barbacoa con mis amigos, ¿vale? Y entonces, eh... No nos interesa. Ostar me escribió y me dijo, oye... Ostar es uno jefe. Jefe, cúpula, cúpula. Sí, cúpula, cúpula. Y me dijo, oye, Marta, pasa esto, tal, quieres ir a cubrirlo, si te encuentras bien, si estás cómoda con la situación. Y yo, pues claro, yo me siento cómoda porque yo estoy agradecida de que me hayáis dado una oportunidad aquí. Llevo un año sin currar y para mí la pena es estar un año sin trabajar. Y vos también lo coges y dices, vas. Y dije, pues yo voy. Claro, porque yo estoy aquí para cumplir en lo que me digáis. Hombre, siempre dentro de un límite que entiendo que todos lo tenéis. ¿Era la primera vez que la veías, eh... La primera. ¿Sí? Claro, porque... Es persona, es lo que le preguntan. Nunca, nunca. ¿Nunca la has entrevistado? Nunca, además lo que has dicho de que he llamado a teléfono y yo de ella se sentirá. Ah, pues yo pensaba... Habías hablado con ella por teléfono. Sí, punto. Cuando me llamó Olga. Desde el teléfono de Antonio David. Exacto. Bueno, ya luego os doy mi opinión, evidentemente, que he entrado un poco al trapo porque, eh, digo, ahora va a entrar en pleno directo, que bueno, vosotros lo estáis viendo en diferido, digo, y no me quiero perder nada. Que sea faltar al respeto a alguien o a mí misma. Eso no lo hacemos aquí nunca. Bueno... Además, es que escúchame, el aspecto informativo es... Lo quico, lo quico. Madre mía. Estaban todos los concursantes que se marchaban, los de All Star. Estaban todos los concursantes. No se lo creen ni ellos. No se ha hecho eso muchísimas veces. De hecho, siempre me enviaban a mí, tanto a la salida como a recogerlos. Y pues dije, bueno, pues ya está Olga, como si está Perico. Y cuando ella fue a Supervivientes, que tú ya estabas con Antonio David, tú no fuiste a cubrir ese... ¿Esa despedida al aeropuerto? No, porque estaba cubriendo otra cosa, no sé. Estaba, creo que estaba en Sevilla con Kiko Rivera. Y tú, tu sensación, vamos a verlo ahora y opinarán todos, ¿vale? De lo que vamos a ver. ¿Tú qué percibiste? Que me... O sea, primero percibí que estaba flipando, tanto ella como todos los compañeros que estaban ahí. Normal. Y es normal, es normal. Pero creo, Belén, que donde no has estado acertada es en el comentario de que... Ha sido una provocación mía. Yo lo veo así, no. Que tú estás haciendo... Total. Pero yo, para mí... Y respétame como yo te voy a respetar. Sí, por supuesto te respeto. Para mí me parece una provocación. Una provocación. Oye, perdóname, déjame... Es como si Belén, que hace de reportera algunas veces, va y le pregunta a Jesús Lindo Brique. Que sí. O a Mare José Campanario. Pero te lo voy a decir. A ver, a mí sí me parece fuerte que tú, con la historia que tuviste con Antonio David... Total. Le están dando un repaso. Hasta en su propio programa ya. Como haya, como a los otros concursantes. Es que no tiene sentido. Yo, perdóname, a mí sí me parece una provocación. Pero Belén es que yo soy reportera, no sé, cirujana. Entonces, si fuese que yo voy al telefonillo, como bien ha dicho María, sí es una provocación. Marta, te estoy diciendo que es tu trabajo, imperfecto. Pero Marta... Pero somos 7.000 millones de personas en el mundo y a esa en concreto no tiene sentido. Que le pregunte. Vérate, de hecho yo quiero ver, quiero ver algo... Y aparte la provocación. De la primera vez que me ve, que una cosa es que tú vayas como reportera y tú le preguntes por superviviente, que no ha sido el caso, y otra cosa es que vaya a pincharle. Ojo, que no nos vaya a mentir ahora Marta Riesco que ha ido como reportera. Ha ido a hacer pupita y ha ido con cosas que no tienen nada que ver. Porque no le ha preguntado. Oye, ¿cómo te sientes para allá de superviviente? Oye, soy Marta Riesco. Pero ¿eso qué tiene que ver con la historia? Sí, pues bueno, porque... Lamentable. O sea, yo creía que se podía caer bajo con lo que estaba haciendo últimamente. ¿Vale? Mira, tema dinero, tema fama, la ciega, la ciega a tope. Pero esto, esto ya supera lo insuperable. Que vaya a entrevistar o preguntarle a Olga a pie de aeropuerto, lo que sea. Lo puedo medio llegar a entender siempre y cuando se hubiera ceñido a preguntas de superviviente como el resto. Es que si Marta Riesco me conoce, ¿qué estás buscando con eso? Un ejercicio. Y primero es la Marta Riesco con el resto de concursantes que van a Supervivientes All Star, pero no es Olga. Vamos a ver esta primera parte. Podemos verlo. Bueno, vamos a ver el reportajito. A ver si no se me olvida, por favor, también de lo de... Sofía. Claro, me aparece aquí. Me han dicho que esta noche salen los supervivientes All Star y ponen camino a Honduras. Sí, también Olga Moreno. Tenemos el vuelo. ¡Arriba el arriesto! ¡Arriba! ¡Adiós, guapa! A ver, a ver. Empiezan a llegar los primeros supervivientes All Star. Tenemos ahí a Sofía Suezkun, Marta Peñate también. ¿Qué tal Sofía con gana? Podrías haber sido mi cuñada, lo sabes. ¿Veis? Con ganas de supervivientes All Star. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tiene que ver con un superviviente? A ver, que lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que le pregunte el cotilleíto. Bueno, con ella puede... A ver, esto no es tan duro como lo de Olga, ¿vale? Que le diga... Aquí no lo veo tan mal, ¿vale? No es la única imagen que he visto preguntándole. Le insiste luego con lo de la cuñada, ¿vale? Esto no lo veo tan mal. No lo veo tan mal. Al final es un poco de gracia. Saber que ha estado con el hermano hace poco. Eh... Hasta ahí no lo veo tan mal, ¿vale? Hasta aquí entra dentro del orden, ¿vale? Voy a ser justo. Sofía, si ganas este superviviente, ¿a quién se lo dedicarías? Vale. Por ser tu nueva cu... Esto es lo que yo tenía aquí preparado, ¿vale? Pero bueno, ya lo estamos viendo por ni que fuéramos. ¿Cuñada? Sofía, ¿cómo se... ¡Oh, oh, oh! El serío de Europa Pre con una carita conviciendo ¿Qué le está preguntando esta muchacha? Prepara uno mentalmente para ir a supervivientes All Star. Sofía, ¿a quién dedicarías el triunfo? Mira, de todas las... Yo que he visto el total de Europa Pre, solamente le responde a Sergio. De verdad, de Europa Pre. Solamente. Por algo será. A tus followers, ¿no? Bosco, llevas gafas de sol por la noche. Tú eres todo un... Una persona influyente que te muere. Lo bueno con lo que podemos. ¿Crees que vas a ligar? Oye, pero... Y usted viene de super en bikini, ¿no? Porque estaba de barbaco. Me han liado, me han liado, me han liado. Pero ¿y que has venido de barbaco aquí? Te lo juro, porque me han dicho que veníais vosotros y Olga Moreno. No sabría. Pero bueno, si vas a coincidir con ella, Olga. Oye, qué ilusión la mía. La ex de mi. Oh, bueno, qué ilusión. Oye, pues... Fijaros, ¿eh? Cómo se pone de protagonista cuando a Bosco le interesa a Cero que sea la ex de su ex. Con permiso. ¿Qué tal, Marta? ¿Nerviosa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa o no? ¿Alguien que te caiga mal así a priori? La verdad que he visto los vídeos también de Marta Peñate, que me parece una... Lo digo en todos los reality, ¿no? Lo digo en todos los reality, pero porque me encanta televisivamente Marta Peñate. Y creo que es un auténtico acierto llevar a Marta Peñate siempre. Siempre, siempre. De hecho, el verano pasado hubo un reality de estos rarillos de vacaciones. Y si no fuera por ella, si tenía poca audiencia, yo creo que tendría menos, ¿eh? Ahí va la palata de sociedad. A lo que iba. Pero estaba muy seria respondiendo a los periodistas, ¿eh? Estaba un poco seriota, ¿eh? No sé si la ha pillado un poco a contrapié ese día o yo qué sé. Estaba un poco seriota. La organización les está regañando para que no hable con nosotros. Están un poquillo enfadados. Y eso que llevan dos años intentando convencerme para que yo vaya, ¿vale? Pero ahora no les hace ni puñetera gracia que estemos aquí. Bueno, vuelvo a dejar claro ella que llevan dos años intentándola convencer. Pero ella nunca ha ido porque ella no quiere ser famosa, ¿no? Aunque ella, bien que quiere ser la protagonista en las preguntas. Cuando una periodista... Porque ella quiere ser periodista. Quiero dejarlo claro un poco el concepto periodista para que nos entendamos. Una periodista nunca puede ser el foco de atención. Ella, en cada pregunta que ha ido haciendo, es el foco de atención. Lo ha hecho con Sofía Suezcún diciéndole lo de la cuñada. Con Bosco. ¿No conoces a Olga Moreno? Es la ex de mi ex. Tía, eres reportera. Eres periodista. Tú no puedes ser el foco de atención. El foco de atención es... Yo quiero saber lo que piensa Bosco de su compañero del reality. Pero no le interesa a Bosco si tú eres la ex de su ex. Ni nada de eso. Y Sofía, pues más de lo mismo. No te ha respondido nada. Te ha respondido cero. Porque no te la has ganado. Lo único que has hecho es echarle a los leones. Y evidentemente, entrando directamente, diciéndole que era su cuñada o podría ser su cuñada. Lo único que has hecho es que le responda a Sergio lo que tú no has conseguido. O sea, que por ahora, cero de cero en todo. Ahí va. Olga, Olga. No me hagáis esto. Pero vamos primero. Fue la segunda tanda. Es que hubo como dos tandas. La primera fueron los que... Me van a tener aquí tres cuartos de hora, ya verás. ¿Y por qué Sofía no te ha contestado? Pues yo tampoco lo entiendo. Tú tienes buen rollo con ella. Yo pensaba que sí. Pero la has conocido. Sí, yo he compartido... Es que no tiene sentido lo que ha hecho. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo lo hubiera cortado a la O. Lo hubiera hecho a la Cruz. Igualmente. Ha estado fuera de orden. Oye, no. La gran estrella. La Bosco y... Ay, ¿cómo se llama? Bosco es marco. A Dara. A ti. Perdona, Bosco es marco. Es la león. Marta Peñate. Estoy cansado ya de verla en reality. A Dara. A Dara no la hemos visto. Marta Peñata. Marta Peñata. Bueno, haciendo un breve resumen. Vaya pedazo de edición. La única que no me pega ahí es Lola. Lola estuvo en un parafito prácticamente todo el reality. Y cuando llegó a... O sea, nunca dio el nivel como superviviente. Y aparte, no me parece que sea una chica... Es verdad que es muy triónica. Que llora. Que se lo toma todo fatal. Y que puede dar ese juego. Pero no he entendido nunca... Realmente... ¿Por qué se le ha llamado, no? Desde hace varios días que ya lo sabemos. ¿Por qué se le ha llamado a ella? No lo entiendo. Aparecer ahí y empezar... A ver, yo no escuchaba las conversaciones. Pero estaba ahí un poquillo en plan... Bueno, no sé, tal cual. Y estaban entre ellos todos preocupados. Porque, joder, al final estaba yo ahí para hacer preguntas a los concursantes. Que nos habíamos enterado de ese chivatazo. Y no les hacía ni puñetara gracia. Bueno, mire, mire. Para que vean que nosotros el sentimiento de Marta es real. Acabamos de ver a Marta con los de supervivientes, ¿no? Sí. Pues ahora vean. A los mismos, pero con las agencias. Anda, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cómo cambia la película. Es que lo estaba diciendo. Sofía, si ganas, este superviviente es aquí en su edificio. A Serio sí le responde. A mí, por ser tu nueva cuñada. Y Serio la miraba como diciendo... ¿Llevas con Bosco también? Sofía, como superviviente. Claro, Serio lo miraba como diciendo... Tía, ¿no ves que no te responde? Y yo, que tengo un paseillo de medio minuto, ¿me estás jodiendo la exclusiva? Fijaros que hasta le está preguntando por Logan. Cosa que Marta no hubiera estado mal. No hubiera estado mal que le preguntases por Logan. Logan, al final, está dentro del reality. Tuvieron un rollete. Y fijaros que hasta él sí le responde. Mirándolo a los ojos y con una sonrisa. Cosa que a ella no. Qué bueno eres. Tienes miedo de ganar, ¿no? Ya que eres una persona... Vamos a pasar... Bueno, se da cuenta que le está respondiendo a cosas normales y ya le empieza a preguntar cosas normales de supervivientes. No obstante, el error es que ya le ha hecho la cruz. Entonces, a ver si le sirve para la próxima de que al final ha abandonado una gran barbacoa con los amigos para liar la parda y encima no comerse un colín. O sea, no conseguís ni una sola exclusiva, ni una sola palabra de ningún superviviente. Solo a Bosco que se ha enterado. Ah, sí, no me diga. ¿Qué va Olga? Ay, sí, ay, qué bien. Lo único que ha conseguido. No es lo bien. Tenderá en plato Kiko. Ya lo veréis. Ahora la intenta pelotear, ¿no? Que si eres una experta, no sé qué. En fin, eso es lo mejor que puedas hacer ahora mismo. Oye, ¿y tu mamá? ¿Qué te han dicho? Fíjate, fijaros, ¿eh? Muchas gracias, amor. Como diciéndole... La tengo detrás, la organizadora, no puedo hablar. Oye, ¿te reencuentras con un compañero? Uy, se pone caliente el tema. Te enamoraste, te enamoraste. Fijaros, fijaros, ¿eh? Cómo se sabe que le estás preguntando por Adara a Bosco. ¿Qué te haces con los cochinos, pero no te quito más tiempo? A ver, Adara, tío. De cine. La última, ¿qué tal va a ser el reencuentro con Adara? No, volveremos. ¿Tienes ganas? ¿Cómo eres siempre? Hay buen rollo, ¿no? Ojo, vija. Tú, ¿eh? Hay buen rollo. ¡Hombre! Gracias, señorita, primero. Buenas noches. ¡Guau! Reencuentro con Adara, dos besitos. Bueno, hay que recordar... Recordemos que creo que Adara ya tiene un nuevo novio. Oye, ha estado subido a la planta, gordo. Mira, bueno. Oye, qué gusto lo de hacerte. Qué bueno eres. Mira, mira. Oye, mira qué buen rollo hay, ¿eh, chico? Buah, pasa. Y nos vamos a la playa, gordo. Bueno, Bosco desde que ganó, la verdad que ya luego se subió un poquito y... Porque al final nos decepcionó un poco como personaje, ¿no? Nos creíamos que era como su tío y al final como que no. Bueno, pero yo creo que, bueno, es verdad que es muy joven, entró muy joven. En que, en fin, como que no estaba muy hecho la televisión realmente. Y, bueno, veremos si ahora está como está ahora mismo. Yo creo que va a ser un personajazo, ¿eh? Pasan los callos con chico. ¡Rive, baby! ¡Honduras, baby! No te vas a reír, vamos a nada. ¡Guau! ¿Qué bien el vuelo? Sí, muy buen vuelo. A por todas. A por todas, a tope, a tope. Bueno, Jorge, último, ¿no? En suerte de la lista. Bueno, para mí yo creo que para Jorge va a ser una experiencia doble. Y os explico por qué. Porque, como bien sabéis, él siempre es un tipo muy luchador. La Guardia Civil queriendo ascender físicamente. Es un portento físico. Y yo creo que para él, en concreto, esto va a ser un súper reto. Y va a ser flipante. Y yo creo que es uno de los grandes aspirantes a ganar. Es del único que me atrevo a decir que va por todas, de verdad. El resto va un poco como de vacaciones, creo yo, ¿eh? Bueno, quitando también algunas chicas que conocemos, que entiendo que también lo van a hacer bien, ¿no? Como Olga, Dara o Sofía. Yo creo que Sofía también puede dar el callo bastante bien, ¿eh? Pero de chico, yo me da a mí la sensación que el único así que puede dar el callo fuerte ahora mismo para mí es él. Y si acaso, Logan. ...y súper emocionado de poder compartir cartel con todas las estrellas que van a estar... Pasa que hay que tener en cuenta también otra cosita, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, los que practican mucho deporte, hacen musculación y demás... Uff, es que están acostumbrados a comer mucho. Ese es el problema, ¿vale? Yo lo he dicho siempre porque también me pasa, y de verdad, es que comemos mucho los que hacemos deporte casi a diario. Comemos mucho. Y esa es la pega que él tiene. Que, a ver, me explico, cuando tú haces deporte casi a diario, tu cuerpo durante, aunque tú dejes de comer, aunque tú dejes de hacer ese ejercicio, porque él va a dejar de darse pesas, evidentemente, y de entrenar, pero tu cuerpo te sigue pidiendo, ¿vale? O sea, es algo que dura como un cierto tiempo, con lo cual las primeras semanas van a ser muy duras. Pero claro, es que el reality S dicen que dura mes y medio, con lo cual prácticamente cuando se empieza a adaptar ya ha acabado. Ha hablado bastante, ¿eh? Fijaros lo que es hablar con Kiki y lo que es hablar con los que no dan por Kiki. ¿Va a defender a Alicia? En principio no, en principio no, pero bueno. ¡Guau! Responde hasta eso, ¿eh? En principio no, y cuando transcurra el concurso lo iremos viendo. Para ser All Star de verdad hubiera sido Alba Cardillo, con Jorge, ¿no? ¡Hostia! Hubiera sido potentísimo ya, pero no hubiera ido él. Pero lo de Bosco y Adara va a ser no, no, porque yo creo que Adara tiene novio y eso se va a caer en un segundo. Hombre, yo también he hecho lo mío, porque como les he denunciado también a la cadena y tal, o sea, quiero decir, pues yo creo que tampoco les hace mucha gracia. Y tú también iré en bikini. Hombre, Belén, si estoy de barbacoa, pero una cosa. Supervivientes. Cuando te vieran dirán, ¿está bien el programa? Pues mira, te voy a decir, de lo que estoy contenta es, imaginaros lo entregado. Otra vez. Que estoy, que estaba de barbacoa, pasándome lo que te mueres de bien, con un tío Anas que estaba súper bien, y es en plan, me llamaron y dije, pues yo dejo todo por ir aquí a hacer el cuikirécord. Eso es una profesional. Pero el que está súper buena la barbacoa. El luteo gordo de patiño. Es el mismo todavía. ¿Sabes que era otro? Sí, sí. No, la gente pareció de todos. Es de ti, Matamoros está tendiendo puentes con, 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 con organización de supervivientes. Vamos a ver. A lo mejor All Star cambia todo, eh. Tú fíjate, te voy a decir una cosa, porque antes he tenido una conversación ahí, en la terrata con Belén. Ajá. Y, y ella, la tengo en la cabeza dándome vueltas. Y la culpa de todo lo que ha pasado entre ellos y yo es suya. Absolutamente suya. ¿Es suya? De supervivientes. Lo que pasa es que yo creía que, eh, con independencia de que puedo entender que estemos molestos contigo, yo siempre pensaba que cuando se hace un programa a gran escala, como es Supervivientes, o, siempre hay que estar por encima de esas cosas. Es decir, la relación de Valdeperas. Bueno, vamos directamente al reportaje, vamos a continuar con ese reportaje de Marta Riesco con Olga Moreno. No, no están divorciados. El primer encuentro físicamente entre Marta Riesco y Olga Moreno. Callar oro molido. A ver, perfecto. Vamos a ello. Me acaban de llamar los jefes que tengo que venir aquí a desearles suerte a los supervivientes de All Star. Sí. ¿Sabes quién viene? Eh, Olga Moreno. Sí, ¿verdad? Todo bien, ¿no? Hombre, bien, bien. Es que no te sigo desde ya desde hace mucho, entonces no sé cómo... Hombre, pues a paso está complicadilla. Sí. Bueno, pero tú eres muy profesional y tienes que hacer tu trabajo. Ahí va, Olga, Olga. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, los sentimos, lo de tu madre. Soy Marta Riesco, no sé si me conoces. ¿Cómo te encuentras con fuerza para encarar la etapa de supervivientes All Star? Bueno, yo creo que no hace falta decir nada, ¿no? Yo creo que le ha cortado totalmente el rollo. Evidentemente no se lo esperaba. Y está mal, está mal, ¿eh? Ostras, está mal. Los que la hemos visto en otras situaciones, que hemos visto cuando estuvo en el Deluxe, la hemos visto en el Ahora Olga, la hemos visto en el Reality. Ostras, sabemos cuándo una persona está mal, cuándo ella está mal y... ¡Wow! La acaba de dejar mal, ¿eh? Primero fijaros que venga la ex de tu ex que intente empezar un poco de forma cordial, ¿no? De aquella manera, ¿no? Para hacer un poco la pelota, ¿no? Primero siento lo de tu madre. Y ya luego preguntándole cosas que, bueno, si son de supervivientes hasta ahí puedo entender el trabajo. Pero ya cuando empiezo a decir que si soy Marta Riesco y no, vamos a ver, tu trabajo es ser periodista. Tú no puedes ser el foco de atención. Siempre se ha dicho en periodismo que el periodista, que el presentador no puede ser el centro de atención. Sobre todo el periodista que está informando, está preguntando. No puede ser el foco de atención. La noticia no es quien la da, sino la noticia que está dando. Y en este caso ella se quiere poner en el foco mediático y decirle, oye, que soy Marta Riesco. Y demasiado prudente es la muchacha, ¿no? Que entendería perfectamente que dijera, ¿te quieres ir por ahí? Quiero que sí, que se van a llevar bien. Y esta edición, vamos a preguntarla, ¿por quién va a hacer esta aventura? Es la primera vez que nos vemos en persona, a pesar de que hayamos hablado, Olga. Otra vez dijiste que ibas a supervivientes por tu familia, ahora ¿por quién vas? ¿Cómo es posible que... ¡Guau! Preguntas... Preguntas para hacer pupita, ¿eh? ¿Ahora por quién vas? Como diciendo, ¿y ahora ya no tienes familia, ¿no? ¿O cómo va? Está fea, está fea la pregunta, ¿eh? Olga, no quisieras saber nada de la tele y vuelvas a hacer otro reality. Sigues en la cadena que os hizo también tanto daño. ¿Has pensado cómo vas a saludar a Jorge Javier? Mira, entramos por aquí, ¿vale? Venga. Venga. Olga, ¿puedes enviar un saludo? Menos mal que hay muchos compañeros que pueda ir un poco... Zafarse de ella, porque la verdad, qué momento más incómodo para Olga, ¿eh? O sea, me está dando palo verlo. Yo no valdría para esto. Para una persona que me ha hecho daño... Me refiero... Para Marta Riesco, Olga, le ha hecho mucho daño, ¿no? Me refiero. Entonces, si se supone que a mí me ha hecho daño, yo no sería capaz de preguntarle a Malas, ¿no? No, ni que fuéramos... Shh. ¿Puedes enviar un saludo? ¿Tienes miedo de volver a un reality que se vuelva a hablar de ti, de tu familia? Tiene miedo que vuelváis a hablar... Que volváis a la actualidad. Olga, muchísima suerte. Hola, hola, hola. Ha sonado la alarma. Hola, hola. Bueno, por las preguntas que has hecho. Muchas gracias. No, te lo digo de verdad, ¿eh? Vale, vale, vale. Kiko, ¿de qué sirve hacer buenas preguntas? En teoría, buenas preguntas, según él. Si luego no se las responde. ¿Cómo vuelves a un programa, a una cadena que te ha hecho tanto daño, que os ha hecho tanto daño? Ah, vale. Kiko, Kiko, ¿podrías decirle tú a Marta Riesco cómo vas y te juntas con los que a ti te han hecho tanto daño, con los que a ti, bueno, casi te hacen quitarte del medio, dicho por ella, porque me han hecho muchísimo daño en Sálvame? Me gustaría también que le hubiera preguntado algo de eso, ¿no? En fin, en ningún momento ella ha rehusado de volver a un reality. Simplemente que la cadena antes la llevaban de una manera y ahora la llevan de otra. Así que ahora sí va a ir al reality. Ya está, o sea, pero yo creo que es que está claro. A ella la han llamado años anteriores también para ir de colaboradora. Y ha dicho que no, pues porque no era el momento. Todavía andaba coleteando Sálvame. Ya no, ya no está Sálvame allí. Ya han cambiado muchas cosas. Ya no está la fábrica de la tele. Ahora fabricantes Estudio, aunque la fábrica de la tele, como ya sabéis, sigue perteneciendo. Ahora ya pertenece a Telecinco, pero bueno, yo creo que la han contratado para hundirla. O sea, me refiero para disolverla, me imagino. En fin. ¿Vuelves a la actualidad? ¿Se lo vas a dedicar a tu familia otra vez? ¿A quién se lo vas a dedicar esta vez? ¿Cómo va a ser tu encuentro? Pues a su familia, su familia, su hija, sus hermanas, su padre, Agustín Etienne, y ya está, ¿no? Sigue teniendo familia. ...con Jorge Javier, que de hecho se habló que en el último Supervivientes dos galas no las pudo hacer Jorge, porque Olga había vetado a Jorge Javier. Eso es mentira, eso así no es. Una persona no puede vetar a Jorge. Una persona, por muy top que sea, no puede vetar a un presentador como Jorge Javier. Eso es mentira. Simplemente, simplemente que decidió no ir. Y ya está, a dar el premio, por ejemplo. Te digo, yo... Has tenido un arrojo brutal, ¿eh? Porque tampoco para ti fue una situación, me imagino. Hombre, obviamente, claro que no. O sea, yo lo tengo... No es fácil, quiero decir, pero también pienso, oye, ya ha pasado un tiempo, ya está muy feliz con Agustín, yo estoy con lo mío también. Sí, ha pasado un tiempo, pero Marta, yo hubiera entendido que le hubieras hecho preguntas un poco más acordes, ¿no? Incluso estoy de acuerdo con algunas cositas ahí de pollitas de Telecinco. Vale, ahí lo puedo entender. Pero... ¿Quién eres para decirle... Soy Marta Riesco, soy no sé quién. Es que esas cosas ya sobran. Eso va para picar. Eso ahí te sobra. Creo que al final somos dos personas que nos... Lo pasamos mal a nuestra manera las dos. Marta, ¿te puedo preguntar una cosa? Por supuesto. Y no molestarte. ¿Tú qué crees? Eh... Porque yo estoy segura que Antonio David... Eh... Lo ve. Y cuando vienes tú lo ve. El que es Cuiki. Sí. Hola. Eh... ¿Tú qué crees? Que él cuando haya visto esto, de tú preguntándole a Olga, ¿Tú qué crees? Que le conocen más que ninguno de nosotros que habrá pensado. Pues creo que... Que esta mujer no puede caer más bajo. Os respondo yo lo que creo que piensa Antonio David. Y si no que lo diga en su directo, que para algo tiene el canal, que seguramente lo comentará. Que ya no se puede caer más bajo. Y que Olga ha estado en su sitio. Yo creo que es lo que piensa Antonio David. Es lo que yo creo que piensa con lo poco que lo conozco, ¿no? Él habrá pensado que soy una sinvergüenza por estar aquí, en primer lugar, y por segundo, pues por tener ese arrojo y esa... O sea, él sabe que mi trabajo es lo más importante y que he tenido pues esa frialdad también de ir a preguntarles. Pero yo me siento orgulloso. En la respuesta se justifica, ¿no? Nadie le está preguntando que te justifiques, ¿eh? Te está diciendo qué es lo que piensa Antonio David. No te justifiques. Te está preguntando qué piensa Antonio David. Se va por pretender siempre. Ella siempre tiene que ser yo, yo y el centro de atención. ¿Sabes lo que vi? O sea, quiero decir, al final he hecho mi trabajo, he sido educada, le he dado el pésame. Por cierto, que ni me contestó a eso, que yo por lo menos hubiese dicho gracias. ¿Tú qué percibiste de ella? Yo te soy sincera. ¿Marta riesco dándole el pésame a Olga? Es que eso, ¿en qué cabeza cabe? Es que no va a lugar. O sea, eso no tenía sentido alguno. Tú le das el pésame a una persona que tú sientes aprecio, que quiere. Que has tenido relación con ella. No que en teoría has tenido una discusión porque te has trincado a su pareja mientras que estaba con ella. O sea, ¿pero qué sentido tiene? Yo sentí que ella no ha superado todo lo que ha ocurrido. ¿Por qué te miraba? Porque yo no quiero mirar y no miro. No, no, no. La que no la has superado, Marta, riesco que sigas hasta las trancas de Antonio David. Sigues hasta las trancas de Antonio David. Ya está. La persona te ha mirado. Ya lo he dicho. Sí, y me parece como que... Evidentemente la situación no la ha superado. Pero está claro que ella considera que yo le hice daño, todo lo que tú quieras. Oye, pero es que pasaron muchas cosas. Sin olvidar, es verdad, todo lo que tú y Amas no vamos ahora a ir para atrás. Pero vamos, que su marido era Antonio David. Sí, por eso. Pero bueno, sí. Independientemente de todo. Oye, tú vas a un reality, vas a cobrar un pastón, te han vuelto a convencer. A mí lo que me sentaba mal es, por ejemplo, que digan de ella. Ella decía que ha habido a supervivientes en la edición pasada por su marido, en ese momento ya que no estaban juntos, por su familia, pues para ayudar económicamente por toda la situación que estaban pasando y tal. Vale, había gente que se lo creyó, ¿no? Que dijeron, mira, ya tuvo la frialdad y las supervivientes con esa situación. Vale, pero es que ya esto no se entiende tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué vas ahora? Yo me acuerdo de una cosa que tú dijiste en el pasado de Olga, que decías que le echabas como en cara. Pero ¿en qué momento Olga ha dicho yo no voy a más reality, no quiero ir a más reality, yo no quiero ser personaje, estoy yendo, pero ¿por qué me hace falta el dinero? Sí, que eso fue lo principal en aquel momento. Y es verdad, que lo necesitaban. A la vista estaba, ¿no? Y fue. Pero eso no significa que ella haya dicho oye, he ido y me ha gustado. También recuerdo, Omar Sánchez nunca quiso ser famoso, él quería estar con Anabel en un segundo plano. Y oye, llegó un momento que le dijo a Anabel, oye, pues yo quiero, me han ofrecido ir a supervivientes, es verdad que te había dicho durante dos o tres años que no quería saber nada de esto, pero oye, que me lo he pensado mejor, he visto cómo me tratan las cámaras, la prensa y tal, y yo pues quiero dar el paso a ser famoso. Y bueno, Anabel no le gustó, lo aceptó, y listo. Oye, ¿se puede cambiar de opinión? No, sí, es malo. Si en tal caso ella habría dicho eso, que dudo mucho que Olga haya dicho ya no, pero vamos a ver. Pero si Agustín sigue llevando, la ha llevado siempre a Olga y la sigue llevando e intenta sacarle trabajo, sea de donde sea. ¿Quién ha dicho que no? Si es un personaje famoso, personaje público y siempre ha vivido de ello. De alguna manera... Ha estado en De Luz y, o sea, es que ha vivido de ello. ¿En qué momento ha dicho ella que no? Que ese dinero que se supone que iba a formar parte del patrimonio familiar, después ella se lo quedaba y no lo compartía. Es verdad. Eso, eh, eh... ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que te transmitía a ti, Antonio David? Pues yo lo mejor que veo que hubiera hecho... No, porque no... No, cuando ella iba a Supervivientes, en ese momento no se sabía que estaban separados. Entonces yo la veía a ella hablando y diciendo, y además ha ido al De Luz sin permiso de Antonio David. Marta no sabe a la que le va a caer. Le están auditando todo, Iván Hernández y compañía, y le va a caer una que va a decir lo poquito que he ganado aquí o que me ha dado tiempo que yo no sé ni si a una periodista se la puede invalidar por este tipo de cuestiones. Eso lo desconozco, ¿vale? Ahí me callo. Pero le va a caer una demanda que va a decir no voy a hablar en mi vida más de algo que no tenga nada que ver con lo fácil que es hacer de periodista. Lo fácil que es hacer periodismo es lo que te han enseñado llevarlo a cabo. Pregunto, 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 yo no quiero ser protagonista, yo no me inmiscuyo en las preguntas, pregunto, pregunto, pregunto y listo, ¿no? David se queda con el dinero. Y se quedaba con el dinero. Pero ¿cómo lo va a repartir si es que a Antonio David se lo embargan? Bueno, como veo que ya están volviendo a lo mismo, ¿no? Con cosas antiguas que bueno, insisto, ya se verá, ¿no? Si Antonio David toma medida o no. Yo creo que sí, yo creo que Iván Hernández lo dejó claro en Derecho al Corazón el año pasado. Cualquier cosa que se diga en su contra, Derecho al Honor y demás, van a ir a por ello. Y sobre todo, si tiene recorrido y creo que lo que está haciendo Marta tiene, no recorrido, tiene una pista entera, ¿no? Para cogerla. Así que nada, mi gente, lo vamos a dejar por aquí. Seguramente mañana, ¿vale? Lo dejo claro, seguramente mañana tengo también aquí varios vídeos preparados que he visto interesantes hoy, que lo voy a tratar mañana en el canal secundario Enrique García 2.0. Así que está muy pendiente del canal que yo voy a estar muy activo tanto con Superviviente como estas cositas de Cotillo de Última Hora, Terelu, Marta Riesco y compañía. Mi gente, nos vemos mañana. Un saludo, chao, gracias. Chau. Chau.